Sandra Patricia Callejas aún recuerda a sus tres hermanos desaparecidos en la vereda La Prensa del municipio de Ituango hace más de 10 años. Por eso, participa en las actividades programadas para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Me ha llamado mucho la atención que hicimos estos murales, porque la gente, a pesar que viven dentro del municipio, desconocen totalmente lo que hemos vivido durante tantos años en el municipio. La conmemoración inició con un acto simbólico en el que las familias encendieron una vela para recordar a sus víctimas. Asimismo, se celebró una eucaristía en la parroquia Santa Bárbara de esta localidad. Con la exposición y el acto simbólico lo que buscamos es que colectivamente reconozcamos nuestra historia y colectivamente busquemos una solución. La tragedia del aro, las tomas guerrilleras, el artefacto explosivo en la calle peatonal y cientos de fotos más traen a la memoria momentos que para muchos son inolvidables. Queremos especialmente hacerle un homenaje a las víctimas del municipio y generar una reflexión en toda la comunidad frente a una propuesta de construcción de mejor sociedad a partir de la reconciliación, de la recuperación de la memoria, pero también de la sanación del dolor que existe en nuestro municipio. La iniciativa fue coordinada por líderes, familiares de las víctimas y la Casa de la Cultura del municipio de Ituango. ¡Gracias! Gracias por ver el video.